Atención Guayaquil, 8 de junio, 100% confirmado, el ciclón del Caribe llega a Guayaquil con todos sus éxitos, desde el Alma Tour 2019, sábado 8 de junio, 20 horas 30, Estadio Alberto Spencer, compra ya tus entradas definitivas en Ticketshow.com.es, Islas San Marino, Río Centro, Seibos, Entre Ríos y Moldesol, con tarjetas Pro DuBanco, 10 veces sin intereses, auspician de Prati, punto com, Diario Metro, PP Botella, S, Grupo TV Cable, Imaginario, Salsa Cocina Latina, Vértigo Group Top, Aseguradora del Sur y Hilton Colón Guayaquil, desde el Alma Tour 2019, Te lo trae, Top Show, 25 años cumpliendo